Queridos hermanos y hermanas, como siempre, cada domingo que celebramos la Palabra de Dios nos quiere enseñar algo y nosotros debemos aprender. Hoy la Palabra nos habla de la sabiduría de Dios. La persona sabia es aquella que es feliz, es aquella que logra encontrar en la vida el sabor de la vida. La persona sabia es la que saborea la vida, es la que disfruta la vida. Puede ser una persona muy inteligente y esté amargada. O que sea una persona que tenga muy buena memoria, pero esté casi siempre deprimida. Persona que es sabia, logra escoger entre todas las cosas buenas la mejor y vivirla. De eso la Palabra de Dios hoy nos habla. Las tres lecturas van por el mismo camino. La primera lectura, tomado del libro de sabiduría, dice Invoqué y me concedió la prudencia. Invoqué, vino sobre mí el espíritu de sabiduría. El autor describe la sabiduría claramente. La preferí a los cetros y a los tronos. Y en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. No se puede comparar la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco más que arena. Y la plata es como lodo en su presencia. La tuve más que la salud y la belleza. La preferí más que la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos mis bienes vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incalculables. La persona que es sabia logra disfrutar la vida y logra ser feliz. La persona que es feliz no necesita nada y sabe que es mejor ser sabio que tener riquezas. ¿De qué le sirve a uno tener mucho dinero o muchos bienes y si no es feliz? Ahora la pregunta es, ¿dónde encontramos la sabiduría? Porque para tener memoria hay muchos talleres que nos hablan de memoria para ser inteligentes. Hay muchos cursos que nos ayudan a despertar diferentes tipos de inteligencia que podemos tener. Pero para ser sabio, ¿a dónde tenemos que ir? ¿En dónde vamos a encontrar el sazonador de nuestra vida? Ser sabio es aprender a vivir cada día en nuestra vida. Tenemos un manual de vida que nos da la sabiduría y ese manual se llama Biblia. La palabra de Dios. Porque en ella nos enseña cómo poder vivir la vida y disfrutar de ella. Ese manual nos ahorraría y de hecho nos ahorra de muchos problemas. Se lo leemos y ponemos en práctica. La segunda lectura nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que una espada de dos filos, llega a lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos, intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Ante los ojos a quien hemos de rendir cuentas. Hay un plan para ti, para mí y para todos. Ese Dios te dice cómo debes vivir y disfrutar la vida. El objetivo y el plan de tu vida es que seas feliz. Pero sepan, no hay felicidad fuera de la voluntad de Dios. El evangelio que hemos proclamado nos cuenta una historia triste. Aunque está llena de amor, pero tiene un final triste. Ojalá que no nos vaya a pasar eso a nosotros. Por eso es importante oír la lectura del evangelio hoy. Porque a veces queremos oír lo que queremos oír. Y no lo que necesitamos oír. Dios siempre como una espada va a descubrir las intenciones del corazón. Ante él, nada se le oculta. La pregunta es, ¿qué debo hacer para ser feliz? Es una historia que dice el evangelio un joven. Aunque en la versión que hemos escuchado nos dice una persona. Pero el evangelio dice joven. Corre ante la presencia de Jesús. Como alguien que tiene prisa. Como alguien que sabe que el tiempo es oro. Como alguien que tiene hambre, sed de saber. Ese postra ante Jesús. Se postra. Una actitud nada común en aquel tiempo entre los judíos. Postrarse ante un hombre. Nada bueno para los judíos. Pero este joven se postra ante Jesús. Porque sabía que él tenía la respuesta. Que él andaba buscando. Y le dice. Maestro bueno. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Esta pregunta casi todos nos hacemos. ¿Qué debo hacer para no morir? ¿Qué debo hacer para hacer tal cosa? ¿Qué debo hacer para tener vida? En fin. Pero Jesús, que conoce muy bien las intenciones del corazón. Le muestra en dónde está la vida. Jesús le dice. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno. O sea, Jesús nos enseña que no hay que apropiarse de ningún título. Que no hay que apropiarse de ningún adjetivo de cualidad. Solamente uno hay bueno. Y a él debemos de mirar. La palabra, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Que es lo mismo preguntarse, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué debo hacer para ganarme la vida? Porque no te puedes ganarte la vida eterna si aquí estás lamentándote, sufriendo y quejándote. El cielo empieza aquí y termina allá arriba. ¿Qué tengo que hacer para ser plenamente feliz? Jesús, Jesús que sabe todo, lo va revelando una necesidad primordial. Jesús le dice, ya sabe los mandamientos. Y él mismo se lo dice cuáles son. Pero hermanos, fíjense, Jesús no dice todos los mandamientos. Solamente menciona a los que están en directa relación con los hermanos. Es que para Jesús es muy importante el cumplimiento de los mandamientos que están en relación con los hermanos. A lo que el joven le contesta. Todo esto lo he cumplido desde muy joven. Era un joven. Ya se creía viejo. Un hombre que ya tiene un corazón de viejo. Porque alguien que no es feliz vive como viejo. No porque los viejos no sean felices. Porque hay ancianos que nos enseñan el valor de la vida. Dice, he cumplido desde muy joven. Era una persona buena, sí. Cumplía todos los mandamientos, sí. Aquí hay un detalle muy importante. Que el Evangelio nos relata. Dice, Jesús, Jesús lo mira con amor. Jesús lo ama a ese joven. Y dice, solo una cosa te falta. Precisamente ahí está lo que le falta. El amor. Señor, si uno, por más que sea bueno, que cumpla los mandamientos, pero no ama, no es y no será feliz. Si no más, si no amas, no lo vas a disfrutar en plenitud la vida. Entonces, ama y serás feliz. Dice, Jesús, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús le invita a deshacerse de todo lo que ata y no deja ser libre. Jesús le invita a deshacerse de todo lo que hace. Un esclavo no es libre para amar. Un esclavo no es dueño de sí mismo. Siempre dependerá del otro, de su amo. Jesús lo ama, pero él no es capaz de responderle porque está muy atado a sus bienes. No se puede ser feliz si eres esclavo. Un esclavo jamás va a estar contento con su vida porque no tiene vida. La vida va a pertenecer a otro, a su patrón. Por eso Jesús nos invita a ser libres, a liberarnos de toda atadura. Hermanos, el joven le pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener vida? Jesús le responde, le dice, sígueme. Yo soy la vida, él es la vida. Por eso en otra ocasión Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero para seguirle tenemos que ser libres. Porque no se puede seguir con ataduras, hay que deshacerse. Ahí está la respuesta. Aquí Jesús no le está dando nuevo mandamiento como quizá ese joven esperaba que Jesús diga otro mandamiento. Jesús no está dando otro mandamiento. Si no, le está dando una nueva forma de vivir. Le está exigiendo, le está enseñando una nueva forma de vivir. El evangelio dice que el joven se marchó triste. La oportunidad que tienes en la vida es muy simple. O quieres o no quieres ser feliz. O eres tú quien posee las cosas materiales o son las cosas materiales quien te poseerán a ti y te exigirán que las cuides. ¿Quieres ser feliz? Pues busque al Señor. Que seamos responsables con nosotros mismos viviendo esta vida que es tan breve. Somos pasajeros en esta vida. Que si no aprendemos ser felices aquí, difícilmente seremos felices allá, arriba. Ese Dios que es amor, ese Dios que nos mira con amor, ese Dios que nos invita a ser felices, a vivir en plenitud, para eso nos creó. Y para eso Jesús murió en la cruz, para mostrarnos que sí se puede vivir en el amor hasta el extremo y con la locura. Que sí hay vida en el amor. Que Él es la vida. Que ese Dios hoy nos bendiga y siempre. Amén. Amén. Hemos escuchado la homilía en voz.